¿De qué me ha servido tu amor? ¿De qué si ya todo acabó? Te di lo que nadie te dio Te amé como nadie te amó ¿De qué me ha valido quererte? ¿De qué si no puedo ya verte? ¿Por qué sin razón me has dejado? ¿Por qué de mi amor te has cansado? Estoy arrepentido del tiempo que he perdido Creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido Creyendo en tu amor ¿De qué me ha valido quererte? ¿De qué si no puedo ya verte? ¿Por qué sin razón me has dejado? ¿Por qué de mi amor te has cansado? Estoy arrepentido del tiempo que he perdido Creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido Creyendo en tu amor Creyendo en tu amor Estoy arrepentido del tiempo que he perdido Creyendo en tu amor He perdido del tiempo que he perdido Creyendo en tu amor